Estamos ocupando este sitio desde el 11 de noviembre para impedir la tala de árboles bicentenarios y que no llegue hasta aquí el asfalto. Pero no solo es una lucha para proteger árboles, no solo es una lucha en contra de una autopista. No es solo un aménagement que existe ya, es solo un sueño pragmático. Aquí luchamos para derrotar el viejo mundo, desarraigado y criminal. Luchamos en contra de sus proyectos anacrónicos e insensatos. El imaginario está en marcha, y este imaginario es extremadamente poderoso, porque podemos destruir, podemos hacer desarmar, podemos destruir una valleta, como se está haciendo, pero este imaginario no podemos destruirlo. Pero encima de todo, aquí estamos presentes, todos, para pensar, construir y vivir otros mundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!